Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa Descubriendo la Felicidad, donde escucharás temas que te ayuden a descubrir la extraordinaria persona que eres. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que estés disfrutando de este maravilloso domingo en compañía de tu familia y con este calorcito rico, pero también disfrutarlo, pero también disfrutar las lluvias que llegan porque pues nuestro planeta Tierra también lo necesita, los ríos que se empiecen a llenar y pues verlo de esa manera, de positivamente, hay que disfrutar todo lo que pasa a nuestro alrededor y con nosotros mismos. Y el día de hoy, pues como sabes, siempre feliz de estar aquí contigo, de traerte temas extraordinarios para que tú sigas descubriendo qué personita es la que eres y a qué punto quieres llegar. Y el día de hoy el tema es, feliz de estar aquí y de traerte ese tema, es el miedo. Pero antes que nada, quisiera compartir un poquito de lo que viví esta semana y agradecerle a todas las chicas que conocí en el seminario de Mary Kay, muchísimas gracias. Y me sentí como Ben, Benja, me sentí como artista porque estaban en el seminario y entonces las chicas se acercaban, ¿Pati? ¿Eres Pati la que tiene el programa, la que está en el club de las cinco de la mañana? Pues gracias, gracias porque me sigo empoderando, sí, por qué no, sintiéndome bien y aprendiendo también de cada uno de ustedes a quien conocí en el seminario. Y bueno, el estar aquí, pues se trata de valentía. El día que yo elegí estar aquí, pues aún con miedo vine y hice el programa y aún con miedo di el tema y aún con miedo, pues vamos a salir adelante, ¿no? Yo dije. Y el día de hoy sí se trata del tema del miedo. ¿Y qué es el miedo? Todos tenemos un concepto del miedo, pero yo en lo personal te puedo compartir que el concepto es una muralla que no te permite llegar a ser la persona que quieres ser. O sea, una muralla que está frente de ti, por el miedo. Pero por la otra, pues también sabemos que el miedo, pues nos puede prevenir de algún accidente, prevenir de alguna enfermedad, de algún mal que se presente cuando estés en la calle, te previene el miedo, ¿no? Pero también, ¿qué crees? El miedo se presenta imaginariamente. Cuando te imaginas algo que estás platicando, conversando y que probablemente digas, ay, hasta miedo ya me dio contar o hasta miedo se presentó, ¿no? Entonces, pues es importante identificar y bueno, aceptar, pero también el aceptar y visualizar qué es lo que te detiene. Y el día de hoy, pues sí, como te digo, te quiero compartir acerca del miedo y también compartirte de un libro maravilloso. ¿Te acuerdas que también te compartí que estoy en el club de las cinco de la mañana y este mes me tocó ser líder de un libro? Aquí en este club pues hay una dinámica muy bonita donde las chicas que estamos dentro del club, pues nos dan la oportunidad de que nosotros elijamos un libro para llevarlo a cabo en lectura y para conversar y toda la onda. Y el día de hoy, de este mes, de hoy, te puedo compartir, en el mes de agosto, pues empezó, empezamos a leer el libro ¡Hazlo así sea con miedo! Donde nos comparte, pues la escritora, la escritora, muchísimos dinámicas, formas padrísimas para poder identificar por qué nos detiene. Yo en lo personal, yo te comparto que, pues estaba en un punto, en un momento donde yo decía, pero oye, le compartí a mis hijos, siento que soy una mujer que tiene mucho conocimiento, que está preparando, pero ¿qué pasa? Todavía no he llegado a ese punto donde diga, me está gustando mi resultado. Y entonces llega este libro y la verdad, identifiqué muchísimas, muchísimas cosas. Para que este escritor escribiera este libro, pues hizo muchas, muchas entrevistas a muchas personas, porque ella aquí no lo comparte, para poder llegar a escribirlo. Y está, yo te lo recomiendo porque está padrísimo. Ella, pues en lo personal, pues nos comparte un poquito de cómo fue la dinámica para escribirlo. Y entre todo eso, ella comparte que a ella le gusta poner nombre a todos, a todas las cosas. Y ella le puso a los miedos los arquetipos. Y tú dices, ¿arquetipos? Pero arquetipos a esos miedos. Y entonces, pues la verdad, es un libro muy, muy interesante. Lo hemos leído, comprendido, y esa lluvia de ideas, cuando muchas veces tú lees algo o tu punto de vista es diferente a otro, está padrísimo cuando llevas en el tema una lluvia de ideas, porque probablemente algo que tú no veas, lo ve la otra persona, o algo que tú no identificas, ya lo expresa a otra persona. Y es padrísimo, por eso yo siempre te seguiré compartiendo, que investigues, que leas, que si ahorita no te estás sintiendo bien, o lee, pide apoyo. Porque en lo personal, como te digo, un poquito de mi experiencia, pues en esta cuestión del miedo, pues yo me convertí una mujer controladora, una mujer controladora, porque nadie nos enseña a ser papás. Y esa mujer controladora que les comparto, pues yo quería tener el control de mis hijos, de mi esposo, porque pues en su momento pensaba que si se me iban de la mano, iban a lograr sus objetivos o no, yo iba a poder dar una mejor versión de mí en cuestión de ser mamá o esposa. Y pues en lugar de que un ambiente bonito esté en la familia, pues no. ¿Quién va a querer estar con una persona controladora? O tus mismos hijos. Sí, mi mamá, qué onda, ¿no? Pero por tener miedo a que no salgan las cosas bien. Y aquí, sin querer queriendo, esta oportunidad que nos dimos al escoger este libro y lo que ella nos comparte, estos arquetipos de los cuales ella nos habla y de la investigación que hizo, donde el primer miedo que se presenta casi en dos mil, más de dos mil entrevistas que hicieron a varias personas que para, al entrevistarlos, pues ahora sí que ellos tenían su manera de entrevistar y para llegar a la conclusión cuál era el primer miedo que no te permite avanzar y no te permite tomar decisiones, pero no te permite cumplir objetivos ni sueños. Y el primero es el procrastinador, el tener miedo a no hacer las cosas bien. Pero está bien padre este libro porque ella nos habla de este miedo, pero también nos habla de las cosas oscuras que podría tener una persona siendo procrastinador, pero también nos habla de las virtudes que tiene una persona siendo así y como empresario o como líder, una persona que tengas en apoyo siendo una persona procrastinador, pues es una persona que le puedes confiar, que le puedes pedir y que va a ser el mejor trabajo en tu empresa o como a pedirle para apoyo porque pues él tiene su lado oscuro, tiene miedo a no hacer bien las cosas y te voy a leer un poquito, dice, cuando tu mayor miedo es cometer errores, ese tipo de personas con ese miedo precisamente por pensar de esa manera hacen lo mejor posible y entonces ese vendría siendo la virtud para cuando ellos quieren hacer un trabajo, quieren hacer una investigación y dan lo mejor y entregan el mejor trabajo y por eso sería como un buen apoyo para alguna empresa, para llevarlo al frente para un cargo, porque pues por el miedo por no tener errores, pues este, pues hace lo mejor y está el el siguiente miedo, se los voy a compartir que es el seguidor de reglas y tú, ¿cómo que seguidor de reglas? Entonces, pues el seguidor de reglas aquí y afortunadamente nos lo explica con algunas entrevistas que les hicieron a las personas y con su historia y cómo identificaron, por qué, de acuerdo al miedo que tenían y el seguidor de reglas y te preguntarás, ¿cómo? Pues seguir las reglas pues es padre, ¿no? porque te están guiando a sentirte mejor o te guían para que tú puedas dar tu mejor versión podría ser, aquí se me ocurre en una escuela, hay reglas, ¿no? Cuando tú llegas a una clase, las reglas son de que cinco minutos después ya no entras y entonces, pues ahí es donde aprendes y dices, pues al siguiente día te presentas más temprano procuras que no falles para poder asistir a tu clase o me imagino ahorita, ¿no? O sea, probablemente hay reglas para que tú puedas pasar de un lado a otro cuando hay, no sé, en la semana vimos muchas obras que estaban haciendo y el chiste que si tú no te pasas, si tú no rompes esas reglas donde nos compartían en el transporte, no, pues por aquí no, porque vas a estropear, vas a distraer a los trabajadores o no vas a llegar al punto que quieres, ah, bueno, pues son reglas, pero muchas veces ella nos comparte que este seguidor de reglas se presentan en personas que siguen las reglas de los papás, ajá, y entonces, pues porque lo dice papá y mamá, lo hacen, pero a ti te hacen sentir, pues que no tienes crecimiento, que no estás haciendo lo que realmente te gustaría hacer y aquí en esta lluvia de ideas que descubrimos cuando lo analizamos, pues efectivamente hubo personas que expresaron y que dijeron, hablaron un poquito de la religión, no me voy a meter en eso, pero ellas compartieron, ¿no? Que pues a ellas las educaron con su religión, la que ellas escogieron, la que ellas llevan y entonces ellas les expresaban a sus hijos, ¿sabes qué? Tú no vas a tener ningún novio y no vas a conocer a nadie que no sea de nuestra religión y tú dices, ¿qué onda, no? Cuando, o sea, cuando pasa eso, por eso aquí en el libro nos comparte el seguidor de reglas, ¿qué tanto te limita al seguir las reglas de tus padres o cualquier otra regla que no te permite ser tú, que no te permite ver que puedes lograr hacer las cosas y eso te limita, te limita hasta para conocer gente, lo expresaban las mismas las mismas chicas que estaban viviendo eso con sus hijos y que ya después al tener conciencia pues se dieron cuenta pues que no es así. Algo que a mí me gusta compartir es de que pues fuimos creados desde el amor de, bueno, yo creo en Dios, pero desde este punto fuimos creados por Dios desde el amor y está la otra frasecita donde dice, fuimos hechos a su imagen y semejanza, entonces nosotros somos amor y por qué vamos a excluir a muchísimas personas, independientemente no quiero meterme en la religión en la que estés, pero pues el que no haga sentir mal a una persona para que no crezca, para que no conozca, para que no cumpla algún objetivo que en su momento pues quiera avanzar, esos miedos nos limitan, el miedo a seguir las reglas, ella nos comparte el seguidor de reglas, qué tanto miedo tiene y qué tanto miedo y qué tanto podría también hacer si él rompe las reglas y dice, cuando tu mayor miedo es colorear por fuera de los bordes, te imaginas, y bueno, ella nos comparte siete miedos, el siguiente es el complaciente, esa persona que es complaciente y que siempre está pensando, no, no, que no puede decir tan fácil no, porque no, qué va a decir la otra persona, este no, que me está pidiendo apoyo, cómo decir, cómo decir que no, aunque él tenga muchas cosas que hacer, pero es complaciente, al momento que tú eres complaciente y das un poco de tu tiempo, pues lógico, no llegas a, este, no tan fácilmente llegas a cumplir tus sueños o tus objetivos y ella nos comparte que, o sea, que identifiquemos, también otra cosa que nos comparte es de que nosotros podemos tener, de los siete miedos que ella nos menciona en este libro, podemos tener todos, pero hay un miedo que predomina más y es, este, donde tú lo tienes que identificar, otra frasecita y otra cosa que también te comparto es de que conocerse a uno mismo es la llave a la felicidad, porque tú solamente sabes qué es lo que te molesta, qué es lo que te detiene, cuáles son tus límites, tus miedos, tus sueños, o sea, tú solamente sabes qué es lo que pasa contigo y identificarlo, pues también es de valientes, ¿verdad? Y nos dice del complaciente, cuando tu mayor miedo es lo que pensarán los demás, ¿sí? Y es por eso de que, pues, te vuelves por miedo a lo que piensen y pensarán los demás, pues dices, no, pues sí, le complasco, sí, soy una persona complaciente y pues va, te ayudo, va, te apoyo y todo eso, pero pierdes tiempo para ti, pierdes tiempo para ti y podría ser que, este, que no los podemos identificar como miedos, pero son miedos que nos detienen a cumplir nuestros objetivos. El otro miedo que ella nos comparte es los marginados, estas personas que piensan que, este, que, que todo lo que hacen los demás, que cómo, por qué, o sea, que están siempre enojados o que les quieres tener plática con ellos, pero ellos no se aíslan y, y piensan que, piensan que todo lo, aquí, sí, pero, y, y bueno, también te comparto, o sea, sí nos da, nos da, este, el tema y, y nos sigue, este, compartiendo cómo, por qué, o sea, por qué marginados y la frasecita que dice aquí, cuando tu mayor miedo es el rechazo, que venja, identifícalo, ya lo identificaste, ¿no? Entonces, esta cuestión, este, este miedo de los marginados, que, este, en realidad es, es, este, es una persona así confiable, le gusta confiar, pero le da mucho miedo a ser rechazado, y por eso es de que, pues, él al expresarse o él al querer acercarse a algún, a alguna persona o querer a compartir su idea, le da mucho miedo porque siente miedo al rechazo. Y bueno, pues, hay, aquí también nos dice cómo podemos, este, lo que me gustó de este libro es que nos comparte cómo podemos resolverlo, o sea, y a dónde te lleva y cómo se expresan y qué es lo que hace cada persona que tiene, tiene este miedo. El siguiente es, este, el siguiente arquetipo que ella le nombró, este, a estos miedos arquetipo, el que duda de sí mismo, y pues, cuántas veces tenemos en nuestra cabecita, ya el tema, ya no, sí, me lanzo y lo hago, pero empiezan, empiezas a dudar y, este, la vocecita que te dice, no, no lo hagas, quién sabe que si pueden lograrlo, no, empiezas a dudar y eso te detiene, te detiene a que tú sigas, a que tú sigas, este, pues, queriendo cumplir con tu objetivo y tus sueños. Y el que lo identifiques, también aquí nos lleva a, nos sigue ella compartiendo y dice, cuando tu mayor miedo es no ser suficiente y si lo podré lograr o no, y empiezas, y piensas a escuchar esa vocecita que siempre nos detiene, ¿no? Y está el otro, que es este, el experto en sacar excusas, ¿eh? Y entonces, este, este, este miedo a sacar excusas, aunque tú tengas la razón, aunque tú tengas el conocimiento, aunque tú ya sabes, que, que lo sabes, que tienes, que estás segura por dentro, pero empiezas a, a sacar excusas, no, pues, si llegaré, no, y si habrá gente, eh, me escucharán, y entonces, por, por el, el experto en sacar excusas, pues, no lo haces, te detienes, y entonces pasa una semana, dos semanas, tres semanas, y va pasando el tiempo, y precisamente, por sacar excusas, no lo haces, y dice, cuando tu mayor miedo es asumir tu responsabilidad, eso es el, ese es el miedo a, este, que, que, o piensa de esa manera la, la persona que es experta en sacar excusas, y dice, no manches, ¿qué está pasando con nosotros? y yo, no, yo también tenía un poquito de ese, ¿no? O sea, el chiste es de que sí identifiquemos, porque podemos tener todos, pero sí hay uno que predomina más, del que, no, sí, 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 soy experta en eso, ¿no? El siguiente es, y el pesimista, vaya levantando la mano, aquí ya nuestro productor, ya levantó todas las manos, hay que tener todas, no, es importante identificar, ¿no? Por eso te decía, el que te identifiques, te va a llevar a soñar, y, este, a soñar, a, este, a planear, a darte oportunidad, porque creo que, cuando estamos en, en esa cuestión del miedo, no pensamos más allá, no, no, no se abre tu mente, no se abre tu corazón, para poder soñar, y él habla del pesimista, cuando tu mayor miedo es la adversidad, ese pesimista de que, todo, si, no, todo, para él todo le sale mal, para él, este, las puertas se le cierran, para él no lo escucha nuevamente, y, bueno, pues, esos miedos que, que nos limitan a no traspasar, este, no traspasar esos límites, y no, y no cumplir tu, tu objetivo, tu, tu, este, tu sueño, y, bueno, esos son los siete, este, siete miedos, de los cuales nos habla esta escritora, la verdad, este, es un libro que me gustó muchísimo, que me gustó, y me sigue gustando, porque, pues, vamos a seguir en esta lluvia de ideas, todos los días, yo les comparto a mis compañeras, que, bueno, el, el simplemente hecho de pararte, de pararme yo, porque ahorita estoy a, este, al frente de, de este libro, y cómo loguearlo, y, y, este, y busquear, y buscar quién, este, quién, quién puede apoyar para dar tema, pero, este, el buscarlos, es darles el mensajito, y eso, yo te compartía, que, precisamente, por tener este control, en su momento, yo decía, todo lo hago yo, y, entonces, por tener, porque quiero que sea, que salga bien, y, pues, hubo mucho tiempo, en el que, cual, yo estaba cansada, y, por querer tener ese control, y, entonces, pues, sigo, sigo, este, sigo aprendiendo, sé que, sigo rompiendo límites, y, en esta, en esta decisión que elegí, estar al frente, del libro, y cómo, y cómo pedir el apoyo, sigo practicando, el pedir apoyo, porque, este control que, pues, todavía, o sea, no tan fácilmente, o sea, se imaginan 30 años, vivir, este, de esa manera, o no tener, como la conciencia, del conocimiento, de que hay otra forma, de actuar, y de pensar, pues, es, este, dejando, y traspasando, esos límites, del cual, a mí no me permitía, ni tan siquiera, pedir apoyo, a las personas, pero hoy, lo sigo trabajando, y le comparto, a mis compañeras, que somos valientes, valientes, al haber elegido, estar, a las cuatro y media, de la mañana, ya, este, despiertas, arregladitas, porque vamos a estar, en el Zoom, y esta, esta ocasión, pues, la verdad, me siento muy, muy contenta, y muy feliz, porque, el hecho, de que no nada más, las personas, que nos veamos, por Zoom, que la página, afortunadamente, ya son dos mil personas, quienes están escritas, a la página del club, entonces, me di, aún, aún más cuenta, o me di cuenta, estando en el seminario, cuando muchas mujeres, se me acercaban, y me decían, oye, es Pati, tú eres la del club, pues, felicidades, o sea, muchísimas gracias, por compartir, porque, en su momento, el libro tal, me gustó, y cómo lo expresaba, cómo lo, este, cómo lo llevaban a cabo, qué era lo que compartían, y entonces, pues, feliz, porque digo, pues, no nada más, somos las del Zoom, y no nada más, se están transformando, nuestras familias, sino que atrás de nosotros, enfrente de nosotros, hay muchas más familias, que, que nos escuchan, y por, y si digo familias, porque, recuerda, que si tú te transformas, lo demás es, es fácil, o sea, vas transformando a tu familia, y vas a tener el valor, de comunicarte, con las personas, a quien, a quien quieras, este, guiar, si eres papá, si eres mamá, si eres, este, un chavo, este, que están estudiando, o si eres un, un chavo, chava, un chavo joven, o que tiene planes, aquí lo importante, es de que, descubramos, que podemos tener oportunidades, que te puedes dar la oportunidad, de conocer, de hacer, pero, sin estar pensando, en estas creencias, en estas reglas, que nuestros padres, nuestros, nos enseñaron, en estas, en las creencias, en, en estos límites, que probablemente, pues, por igual, pues, no, no lo teníamos, como despertado, no, o sea, o inclusive, hasta para pedir perdón, ese, ese pedir perdón, que es, la verdad, de sanación, para uno mismo, es padrísimo, cuando uno piensa, de esa manera, y, y te sigues transformando, me gusta compartir, que creo que somos personitas, que, que, somos personas, no, somos producto, no terminado, hay tantas y tantas cosas, que, que, que todos los días, si tú eliges aprender, lo vamos a aprender, hay tantas y tantas cosas, habla de la, de tantas especies, de animales, que probablemente, ni conozco, bueno, no conozco, en lo personal, pero hay muchísimas, entonces, por eso, lo decimos, como que sí, muy claro, somos producto no terminado, siempre va a haber momentos, para aprender, inclusive una palabra, una figura, un, un animal, como ahorita te digo, una flor, porque, pues, hay también muchísimas, y muchísimas especies, que no, en cuestión de flor, que no conozco, bueno, lo personal, no conozco, y que ya escucho, y digo, ah, caray, este, pero, es darte tú la oportunidad, pero sí descubrir, ese miedo, también te podría compartir, que detrás, he descubierto, que sí, detrás del miedo, hay cosas maravillosas, extraordinarias, que ya después, de que lo pasas, haces un suspiro, y digo, gracias, porque me di esa oportunidad, aún con miedo, aún con miedo, el ser mamá, al igual, este suspiro, y aún con miedo, ese control, que no sabía, ahorita, les, les, te cuento, Benja, les cuento, me siento feliz, porque, tengo un hijo, de 27 años, y un hijo, de 21, y el de 21, acaba de, este, de exponer, en el centro cultural, de arte contemporáneo, él estudió en el INBA, y se gradúa, se gradúa, como artes visuales, y es, y es un logro más, con esto, con esto y todo, O sea, como mamá, como papá, estar presentes, y, y pues, tratar de dar mi mejor versión, como mamá, y tratar de, digo, bueno, buscar esos resultados, que queremos, que me gustaría, ¿no? Pero también he hablado, de ese amor propio, que a lo mejor, probablemente, pues, en esta cuestión, de este, de este control, no, pues sí, yo le trabajo, noche, mi trabajo era así, pensaba de esa manera, ¿no? Desde, me paraba temprano a trabajarme, y era la última en acostarme, y sí, eran mucho tiempo de cansancio, pero hoy comprendo, que no es así, tampoco no es bonito, sea así, el, el trabajar, y hacer las cosas, con amor propio, hoy también sé, que la persona, más importante eres tú, que si estás bien, y tú trabajas en ti, vas a poder hacerlo, mucho mejor, mucho mejor, y, y poder, y entonces, va a ser menos cansado, para ti, porque te amas, y te quieras, vas a buscar la, pues la forma, ¿no? La forma de cómo, cómo hacerlo, que si quieres, este, no sé, conocer a alguien, y darte esa oportunidad, pues, desde el amor propio, ¿por qué no? Y si no, pues también, desde el amor propio, pues no, este, yo creo que, es lo importante, saber qué es lo que quieres, pero, desde este amor propio, el que estás primero, el que te vas, eliges cuidarte, apapacharte, este, consentirte, para poder estar al cien, con, con tus seres queridos, o con la persona, a quien quieras conocer, y eso, pues, es, este, es genial, ¿no? y pues, pues, cómo no, cómo no voy a estar feliz, con todo y esto, y aparte, pues, ya se viene mi otro, mi hijo grande, que se va a graduar, que ya nada más le hace falta la residencia, como ingeniero en mecatrónica, y entonces, pues, ya como que ya estoy suspirando, y digo, no, pues ya me toca a mí, entonces, ahora sí, a cumplir mis sueños, porque en su momento cumplí retos, y que fue beneficio para ellos, y claro, también para mí, pues, como mamá, estar tranquila, en que, que pudiste estar, pues, porque, este, bueno, pues ya, creo que también me toca a mí, y pues, muchísimas gracias, de verdad te recomiendo este libro, se llama, hazlo así sea con miedo, de Ruth, no, no soy tan buena en el inglés, entonces, pues, tiene poquito este libro, de que salió a la venta, en el 2021, no lo vas a encontrar en PDF, este, pero, este, sí, estaría padre que, que yo sí te lo comparto de verdad, de corazón, que lo leas, y que comprendas, y que hagas una lluvia de ideas, con, con personas, a quien quieras compartirle también este tema, pues, muchísimas gracias, gracias, gracias por ser y estar, gracias Benja, gracias, gracias, gracias por, por permitirme estar aquí, y pues, gracias a ustedes, porque también, ustedes me motivan, luego me entro a ver cuántas vistas tiene el programa, y digo, o caray, si lo ven, si lo escuchan, entonces, pues, digo, muchísimas gracias, gracias, que tengan una bendecida semana, y pues, vamos a darle con todo y por todo, que es una frasecita que también me gusta, y, pues, a seguir, a soñar, y pensar, a ver qué me detenía, qué me detiene, pues, a lo mejor es un miedo, o tal vez sí es un miedo, que no te permite ver más allá de lo que puedes lograr, pues, muchísimas gracias, 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 gracias Benja, gracias, gracias por ser yestar, me pueden encontrar en Facebook como Patricia MK, en TikTok como Pati Pérez MK, y pues los espero para la próxima semana con temas maravillosos.